Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Emiliano Vitti, misionero de Palabra de Vida aquí en Ecuador. Estamos sirviendo con mi familia, como ya me he presentado en otras oportunidades, dirigiendo el ministerio aquí, y con mi esposa Vanessa, ella es ecuatoriana, mis hijitos argentinos, Nicolás y Abigail, y hemos servido también por 13 años en Palabra de Vida Argentina. Así que estamos muy felices de estar aquí ahora en Ecuador sirviendo al Señor. El pasaje que hoy nos convoca de la Hora Silenciosa está en Mateo, capítulo 20, versículos 29 al 34. Vamos a leerlo de la nueva traducción viviente. Dice la Palabra de Dios que mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron. Es interesante estudiar la vida de estos dos ciegos. Interesante todo ese contexto. El Señor estaba saliendo de haber estado en Jericó. Una multitud les seguía porque empezaban a ver en él, algunos al hijo de David, al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, al que iba a reinar como descendiente de David, según la promesa que Dios había hecho a David. Y justamente estos dos ciegos van a utilizar este título, que aunque físicamente ellos no podían ver, su visión espiritual era tan aguda que podían reconocer a Jesús como el Mesías que había sido prometido. La multitud intentó hacerlos callar, ¿no? Leíamos recién cómo les gritaban para que se callen. Pero Jesús les escuchó, a pesar de todo. Y les preguntó, ¿qué querían que él hiciera por ellos? Ellos comenzaron a decirle su deseo, ¿no? No divagaron, no se fueron por las ramas, simplemente ellos le dijeron, Señor, queremos ver. La petición específica recibió una respuesta específica. Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos. El Señor siempre misericordioso, compasivo, sensible a las necesidades humanas, a tus necesidades y a las mías. Hoy también. Sabés, el Señor les tocó, y ellos recobraron la vista, y dice el pasaje que les siguieron. Vemos a estos hombres con necesidades reales, buscando a Jesús. Y lo buscaron con todas sus ganas, y a pesar de no ver, y de las dificultades que estaban viviendo, no dejaron de luchar hasta lograrlo. Son ejemplos de perseverancia, a pesar de las dificultades. En ellos vemos un ejemplo de oración, a pesar de la realidad, de la triste situación de esa ceguera. Claro, si nos vamos a ese contexto, no había derechos humanos, no existía esto de la inclusión al discapacitado, al que tiene dificultades físicas, al que en este caso es ciego. No, nada de eso existía en esa época. Así que eran rechazados socialmente, no podían trabajar, no podían... ¿Cómo vivían? Bueno, vivían de las limosnas, vivían en la calle, vivían muy mal. El Señor tuvo compasión de sus necesidades. La gran lección que uno puede ver aquí es de su confianza. La gran lección de la confianza. Ellos, a pesar de todo y contra todo pronóstico, como decimos, ellos pudieron confiar que Jesús iba a hacer algo por ellos. Los discípulos estaban ahí, ¿no? Y si leemos los pasajes anteriores, vemos que habían visto a los niños, habían visto al joven rico, y también su inmadura egoísta petición, ¿te acordás? Cuando buscaron acomodar sus posiciones. Ahora ven a estos dos ciegos, y creo que los discípulos recibieron también una gran lección, una gran lección de humildad, una gran lección de enfoque, porque ellos tenían que sacar el enfoque de su propia vida y mirar las necesidades humanas. Me encanta una definición de Warren Wilsby. Él dice acerca de lo que es el ministerio, y dice así, Él dice que el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Y me encanta esa definición porque, en primer lugar, me menciona los recursos divinos. El Señor tiene todos los recursos. Por otro lado, enfoca las necesidades humanas, y esas necesidades humanas son satisfechas solamente por esos recursos divinos. Ahora, necesitamos un canal entre esos recursos divinos que están arriba y llevarlos hacia las necesidades humanas que están abajo, aquí en la tierra. Esos canales, los llama Wilsby canales amorosos. Y esos somos nosotros. En ese momento, los discípulos eran esos canales amorosos. En ese momento, ellos empezaron a aprender estas lecciones. Tenemos que estar enfocados en las personas. Y cuando hablo de necesidades humanas, nosotros no somos llamados a alimentar o a sanar, sino más bien a llevar el mensaje que transforma el alma y la vida de adentro hacia afuera. Claro que es importante, ¿no? Hacer un servicio social, como darle a una persona algo de comer, atender una necesidad física. Y eso es parte de ese amor, de ese canal amoroso. Pero ese no es nuestro fin. Nuestro fin es llevarles el Evangelio. El círculo de la causa es un poco la manera que presentamos en MIL, en el Ministerio de la Iglesia Local, para esto, a los jóvenes y a los líderes a los que entrenamos. Y se trata de esto. ¿Se trata de qué? Se trata de orar por el perdido, de hacer algo real, tangible, que muestre el amor de Cristo por el perdido, por esta persona por la que estoy orando. Y entonces, viene esto de compartir la fe. Y quizás tú que estás escuchando, estás pensando en personas que, o deberías estar pensando en personas, y te animo a que lo notes ahí en tu hora silenciosa, acuérdate que esto no reemplaza tu tiempo con Dios. Esto es simplemente un comentario para animarte a escribirlo. ¿Qué es lo que Dios está hablando en esta mañana? Escribí ahí nombres de personas. Empezá a orar por la salvación de ellos. Pensá en qué manera práctica tú puedes mostrar ese amor como Cristo lo mostró por estos ciegos, que finalmente llegaron a la salvación, porque creyeron en el único que les podía salvar de verdad. Sabés, el mundo, como los ciegos, cada persona, cada ser humano, ciego espiritual, necesita la luz de Cristo para ver la verdad. Y de esto se trata. Y Pablo decía en 1 Corintios 2 que oremos por los que están en eminencia, que oremos por todos los hombres, por la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que todos, no algunos, fíjate, dice, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para eso Dios te quiere utilizar a ti y a mí. Y me encanta, cierra de esta manera, que ellos lo siguieron. Cuando una persona se convierte a Cristo pasa a ser un discípulo de Cristo. Es un discípulo, simplemente es un seguidor y ellos se transformaron en discípulos. Le siguieron, dice la palabra de Dios. Se hicieron discípulos y así deberías ser tú y yo. ¿Seguimos a Cristo? ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Estamos guiando a otros a que conozcan a Cristo? ¿Estamos ayudando a nuestros hermanos en Cristo a ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo? Si hemos aceptado a Jesús como Salvador, nuestra tarea, nuestro deber ahora es seguirle y servirle. Espero que estas palabras sean de ánimo, de estímulo para tu vida, como la palabra de Dios lo ha sido para la mía. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.